Aprovechamos también para hacer entrega de estas tres ambulancias, dos para el Hospital General de aquí de Acapulco y una para el municipio de Asoyú, que me platicó el presidente que ha tenido algunos problemas. También acabo de comentar que estamos en un proceso de licitación para la compra de 60 ambulancias, que van a ser sin duda una gran ayuda y el gobierno del estado va a apoyar a muchos municipios para que tengan su ambulancia. Y también les quiero comentar que el día martes, doctor de la Peña, vamos a iniciar el miércoles las caravanas. ¿Qué son 10 caravanas? Son 10 camionetas, y esto es muy importante para los medios, son 10 camionetas que traen médico, enfermera, promotor y un stock de medicinas. 10 camionetas que se van a ir a la montaña, a las zonas más atrasadas, más pobres y que van a llevar medicamentos. Muchas gracias, doctor de la Peña. Gracias por tus gestiones y mi reconocimiento y a todo tu equipo también de la Secretaría de Salud. Yo aprovecho para decirles a mis amigos de la Secretaría de Salud que el gobernador está muy atento y que entre todos hay que echarle muchas ganas.